¿Cómo podré olvidar? Las noches que fuiste mía, si tu boquita decía, amame más corazón, ¿cómo podré olvidar? Que me entregaste tu vida, amándonos sin medida, tú me dijiste adiós. Quiero pedirte que vuelvas, te necesito a mi lado. No sabes lo que he llorado, desde que solo quedé. Quiero pedirte que vuelvas, seré feliz si regresas. De mi alma se irán las penas, si tú vuelves otra vez. ¿Cómo podré olvidar? Que me entregaste tu vida, amándonos sin medida, tú me dijiste adiós. Quiero pedirte que vuelvas, te necesito a mi lado. No sabes lo que he llorado, desde que solo quedé. Quiero pedirte que vuelvas, seré feliz si regresas. De mi alma se irán las penas, si tú vuelves otra vez. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.